En la esquina azul, la retadora, con un peso de 50 kilogramos cerrados, de Chico, California, Estados Unidos. ¡Ey va! ¡La dama del boxeo... ¡Nai! Aquí está la retadora de California. En la esquina opuesta, esquina roja, señores y señores. 50 kilos cerrados, Dios la báscula. A todo el gobierno del estado de Colima y a toda la gente esta noche congregada, con un peso de 50 kilogramos cerrados, la actual campeona mundial de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Aleli Ametralladora Mucinho! Aquí está la campeona del mundo, Areli Mucinho, de Monterrey, Nuevo León, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está terminando la carrera en Educación Física y es una excelente peleadora, la campeona del mundo, en la división de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo. En la pelea, el señor Jesús Salcedo. Con Chucho Salcedo, ahí está ya para ser el tercero sobre la superficie, le lleva a las dos. Areli Mucinho, con su papá en su esquina, su manejador, de Monterrey, Nuevo León, de Chico, California, Avan Knight. Es una dura, dura prueba, la que tendrá Areli después de una pelea en la que no fue tan convincente en su última salida. Recuerden las instrucciones en el vestidor, ¿sí? Suerte que gane la mejor. Muy rápido. Suerte que gane la mejor. Vámonos a esta pelea de campeonato del mundo. Boxeo de nariz raspingada con Areli, la ametralladora Mucinho. Una niña de una imagen linda. Y aquí está por iniciar este combate de campeonato del mundo. Va para consolidarse, para confirmar y vámonos al primer episodio, la loca marena. Aquí estamos arrancando la pelea. Pelea a diez rounds, dos minutos de combate, uno de descanso en el boxeo femenil. Ahí, Areli Mucinho, la peleadora mexicana de Monterrey, Nuevo León. Con un pantaloncillo blanco, ahí con una faldilla en color rosa. Igualmente, Avan Knight, la peleadora de California. En la misma combinación, tratando de meterse en la guardia de la campeona mundial de México. Para presionarla en este primer episodio aquí en Colima. En esta ciudad boxística, desde el año de 1934. Manuel Marín le ganaba a José Ochoa en la primera pelea a nivel profesional en la ciudad de Colima. En esta ciudad, la capital del estado de Colima y la cabecera del municipio de Colima. Aquí, pues rodeada de Colima, de Cuauhtémoc, de Tecomán. Rodeada también del estado de Michoacán. Y bueno, pues es una ciudad de mucho sabor a boxeo. Donde brillara el gran Manuel Marín en los años 30. El primer gran ídolo del boxeo en Colima. Este hombre que lograra victorias formidables en la década de los años 30 para el boxeo en esta entidad. Marca el jab de izquierda, busca mantener la distancia. La dama del boxeo, Ava Anais, la peleadora de California, con buena técnica. Ahí metiendo la izquierda de gancho. Un poquito abajo el golpe, por eso le llama la atención el referee. En este primer capítulo de la contienda, en una pelea pactada 10 rounds. Felipe Bravo, aquí en Colima, en esta capital del boxeo, hoy aquí en México. Sí, la primera pelea de campeonato del mundo. Y la de Giovanni Ruso Caro será la segunda, por ver en la historia de este estado. Se acabó el primero. No hay dominadora en este primer round de la pelea. Arely Bucinho, la campeona del mundo de Monterrey, frente a Ava Anais. La peleadora de California, con mucha experiencia. La boxeadora norteamericana, buscando la victoria para tratar de ceñirse la corona en la división de peso mosca. Aquí vemos los golpes en corto. Trabajando de meter ahí en la media distancia los golpes sobre su rival. Pero también la respuesta de Arely Bucinho. Esta boxeadora de Monterrey, Nuevo León, que es maestra de educación física y que está próxima a graduarse en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así como Ismael Ruiz fue médico en el Politécnico. El boxeo que puede ser complementado o al revés, la escuela que se complementa con el box. Segundo round, Javier Según. Gracias, Lalo Camarena. Vámonos, vámonos, vámonos. Es una rival dura, eh. Cuidado con Ava Knight, que le está, que le puede poner en riesgo el cinturón a la mexicana. Arely Bucinho, marcando con la mano izquierda por fuera y después por dentro. Como gancho y después como ya. Ava Knight, marcando en dos ocasiones con la mano izquierda. Después suelta a la derecha que se queda completita en la guardia de la mexicana. Las dos marcan sobre la zona empática, tirando un muy buen gancho al hígado. Cuidado, la mano derecha de Ava Knight. Y dice el señor Salceda, se cayó, fue un resbalón. Parecía que coincidía con un golpe de derecha. Cuidado, cuidado. ¡Uy, la izquierda sólida! Terrible. Cae desmadejada Arely. Arely se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Justo cuando decíamos, esta puede ser una contienda que ponga en riesgo el título. Y van corriendo. Usted la ve, usted la ve con la mirada perdida. Arely Bucinho con una izquierda terrible, poderosa, portentosa. Fue un rayo. Fue un verdadero estruendo el que entró sobre el rostro de Arely, Felipe Bravo. Sí, la paró en seco. Se encontró con ese gancho de izquierda poderoso a la punta de la barba. Arely Bucinho cayó de verdad dramáticamente. Intentó levantarse y de hecho sigue intentando levantarse. Se ve mejor ya Arely Bucinho, pero sí cayó de forma dramática conectada por ese izquierdazo a la punta de la barba, Javier. Lalo, hacía la impresión de que en la primera ocasión que cayó Arely había sido por golpe. Es cosa de que veamos la repetición, pero sí hubo una mano que la mandó a la lona. Sí, un nocao despeliznante. Nos pusieron nerviosos las acciones de este segundo round. La gente grita Arely, Arely, pero estaba lastimada la peleadora de Monterrey, Nuevo León. Fue un golpe bien conectado, un castigo brutal. Se fue a la lona y parecía que estaba desconectada momentáneamente de este mundo con el gancho de parte de la norteamericana Ava Knight. Un golpe certero, preciso, contundente, con gran puntería, con una potencia extraordinaria y con una precisión casi milimétrica que envió a la lona a la peleadora de Monterrey, Nuevo León. También en un nocao realmente espeluznante aquí en Colima. Ya veremos la historia, cómo se fue escribiendo en las repeticiones que nos manden, cómo fue cayendo en esa mano izquierda, pero antes incluso en la acción que ocurrió en esta esquina neutral, muy cerca de nosotros. Aquí está a través de la precisión de la cámara Phantom. Cómo metía las manos, la derecha, después la izquierda abajo la mete Ava Knight, con una diversificación de su castigo extraordinaria. La peleadora, insisto, Ava Knight, ya lo decíamos desde antes del inicio de esta contienda. Ven el rostro de Ava Knight como una fiera en contra de Arely. La izquierda que entra, poderosa, portentosa, seria, sólida. Y a la lona, Felipe Bravo. Sí, mira, y ya lo venía diciendo Arely Musiño en días pasados que iba a tener que boxearla porque ante esta joven estadounidense, Ava Knight, no podía salir como nos tiene acostumbrados. Vamos a ir siempre hacia el frente, tirando bombazos a diestra y siniestra. Aquí tenía que boxearla a la estadounidense, pero bueno, ahí está el resultado. Fue mejor, con mejor técnica boxística la de los Estados Unidos, ahora nueva campeona del mundo. Y ahí está en corto el gancho de mano izquierda y fue superada. De esta manera perdemos a una campeona del mundo. La mirada perdida, la caída, indefensa, inerme, se va a la lona. Arely Musiño, el gancho izquierdo es letal. Un golpe bien colocado, con puntería, con potencia. Y afortunadamente se recupera la mexicana, pero fue un nocao realmente dramático, electrizante, espeluznante aquí en Colima. Y la victoria es, con todos los merecimientos para la norteamericana, Ava Knight, en esta pelea de título mundial, la nueva campeona del mundo en la división de peso mosca. Por nocao efectivo, a los 45 segundos del segundo round, New Champions, Ava, la dama del boxeo, Na. Qué nocao, qué momento aquí en Colima, 45 segundos del segundo episodio, muy breve, pero electrizante, la victoria de la norteamericana. Aquí la forma de despedirse de Arely, su carrera todavía es larga, sin lugar a dudas. Pero hoy ha tenido un pequeño alto en el camino, vamos a ver cómo lo considera, cómo lo transforma en una experiencia positiva en su carrera. Y esta es la ganadora, incuestionable Felipe Bravo, Ava Knight. Sí, 22 años para Arely Musiño, esta derrota le va a enseñar más que las victorias que ha tenido en su carrera, en lo que va de su carrera. Va a aprender mucho de esta derrota y tiene un gran futuro por delante. Es una buena boxeadora, hay que seguir trabajando en la sala de entrenamientos. Mientras que Ava Knight, pues también ahí está, este es el resultado al trabajo, al trabajo y al esfuerzo, a la disciplina. Cuando estamos viendo cómo conectaba los golpes a la zona media del cuerpo, y ahí está nuevamente ese gancho de izquierda que hizo un silencio sepulcral aquí, en este palenque de la Feria de los Santos en Colima. Cuando tiraba el gancho izquierdo, la mexicana, en ese momento se encuentran las dos fuerzas, vean ustedes. Ahí está con la izquierda, falla, y la izquierda de la norteamericana, knockout, electrizante aquí en Colima, nueva campeona mundial. Bien, señores, pues, Arely, Arely quiere decir algo esta noche, en presencia obviamente de la campeona. Arely está consciente de algo muy importante, era una defensa más, pero ha demostrado que la grandeza no está en un cinturón, sino en la propia peleadora. Agradecer todo el apoyo de toda la gente, en verdad, Dios los bendiga. No hay excusas, fue una buena pelea, me preparé muy bien, desgraciadamente fue este resultado. Yo hubiera querido que ustedes fueran satisfechos, pero Dios los bendiga y muchas gracias. Fue un golpe bien pegado. Gracias, Arely, muchas gracias, Arely, y felicidades a la campeona mundial. I want to thank all you guys and the fans, and the stalls, thank you for coming out to watch. I want to thank Arely for coming out here and giving me this chance. And thank you, Mexico, thank you, Hector Garcia, thank you, everybody. Ava agradece mucho a la gente que está aquí presente, el apoyo y presume su título mundial, y desea volver a México. El aplauso a la campeona del mundo, señoras y señores, la nueva campeona mundial, Mosca de la FIB, Ava, la dama del boxeo, Nikes. Y es que así empezó el embate de Ava Knight, buena forma en que pierde la mano izquierda, viene con la propia mano izquierda y la derecha, terrible. Sí, cayó, el referee consideró que había sido un resbalón, pero queda la constancia de que esa mano derecha, precedida por la izquierda, fue la que la mandó a la lona. El principio del fin. Aquí vemos otra toma, ahí está la izquierda y la derecha, el principio del fin para la mexicana.